La Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con las mejores instalaciones para proporcionar la mejor formación académica profesional a sus alumnos. Además, sus egresados brindan bienestar a todas aquellas comunidades que solicitan apoyo para incrementar su producción pecuaria. UNAM, nuestro futuro hoy. UNAM, nuestro futuro hoy.